¡Suscríbete! 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 Dale, guillermo Ven, arriba, arriba Yo creo, yo creo, yo creo Nació la banana Somos salsa de índigo guapo Y es que me envíe por el gloria Son 70 años de sabor Son 70 años de sentimiento Y me acuerdo cuando te regrito, no estás Me acuerdo cuando ya no entiendo no vienes Nació la banana Somos salsa de índigo guapo Y es que me envíe por el gloria Nació la banana Somos salsa de índigo guapo Y es que me envíe por el gloria Segura, segura, segura Y es que me envíe por el gloria 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 ¡Viva! 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 Y doy caminar de Iguarachando la goma, se pone mamá Eso es tan como el cañón ¡Esto está ahí! ¡Esto está ahí! ¡Esto está! ¡Ahí la mamá! ¡Arriba! ¡Ahí! ¿Qué? Esto sí es celebración ¡Feliz aniversario de IMA! ¡Feliz Coba 278 aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feelico! ¡2013! ¡Presque no agradecer! ¡Vivir! 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 ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas para nuestra liga! Y seguimos creciendo En forma inexplicable Seguimos creciendo Y es en el otro grupo ¡Hacia arriba! ¡1, 2, 3! ¡Sí! ¡Qué ritmo! ¡Vamos a la gala! ¡Fuerte, fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! We now have had confirmation loss of signal from Apollo 11. Apollo 11 is on the far side of the moon. Neil, you are dark on the rock.